Hay que decir claramente compañeras y compañeros que nunca, nunca en América Latina y en este país se ha hecho un desarrollo urbano de este tamaño tan devastador y tan saqueador. Ellos quieren ahí, en esta urbanización descomunal, crear una zona de libre comercio, hoteles internacionales de lujo, parques empresariales. Todo eso es un consorcio de negocio. Eso se les ha cuestionado y no lo quieren aclarar. Por eso hoy venimos a las puertas de este grupo aeropuertario con este documento que está firmado por todos ustedes y muchos más ciudadanos para que nos den respuesta. Porque nosotros, independientemente de lo que arroje la consulta, no vamos a dejar de luchar para que haya un verdadero respeto a la cuenca del Valle de México, principalmente la zona que se está devastando y a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.